Gracias, muy buenas tardes a todos, gracias a la mesa, bienvenido estimado amigo Jorge Pérez, director del Inmovecro, Inmovecro, sí, saludo a todo el equipo de trabajo y bueno pues tenemos una encomienda como diputados aquí en esta legislatura de pedir la rendición de cuentas, hemos escuchado con mucha atención su informe muy amable, pero necesitamos hablar de transporte y yo quiero decirle con todo respeto, mi querido amigo, que el Instituto de Movilidad es una de las entidades públicas más complicadas creada para resolver, regular y ordenar las condiciones de transporte público, vialidades, concesiones y el uso y disposición de la vía pública en general. Sin embargo a la fecha ninguno de estos rubros ha sido realmente resuelto y por el contrario algunos se han enredado más aún, incluso han aparecido casos de extorsión de parte de los inspectores del organismo y hasta inspectores falsos que se amparan bajo sus siglas según hemos podido leer en los medios de comunicación. Uno de los problemas más urgentes de resolver es el del transporte público en sus variadas modalidades en las ciudades del Estado. La competencia se abrió con la operación de Uber bajo condiciones aún no muy claras que han ocasionado conflictos con agresiones y heridos como en el caso de los mototaxis y las conexiones más recientes para servicio de taxis y las conexiones más recientes para servicio de taxis regular, concesiones más recientes para servicio de taxis regular. Son muchos problemas en esta área, nos puede informar cuál es el estado actual de las regulaciones del transporte público, bajo qué condiciones opera Uber, cuál es el estado legal de los mototaxis y cómo se regulan sus condiciones de seguridad y cómo se regulan sus condiciones de seguridad. En la capital, el transporte público está limitado al servicio de taxis y combis, que dadas las condiciones económicas actuales y el aumento en los costos de operación, solicitan autorizarles incremento de tarifas aunque se entiende bien que al carecer de autobuses urbanos en la ciudad, el usuario resulta perjudicado con cada alza. ¿Existe en su dependencia un análisis serio acerca de esta situación? ¿Cómo se regulan esas tarifas y bajo qué criterios? Un tema muy importante ahora es el control de la pandemia. Es un tema que abordan todos, a algunos les sirve para excusarse y a otros les sirve para otro tipo de cosas. Y en ello, el transporte público es un factor determinante. Pero vemos con preocupación que muchas unidades del servicio vecinal y foráneo operan fuera de toda regulación, con sobrecupos similares a los existentes antes de la enfermedad, pese de que ahora existen reglas claras que de nada sirven si no se aplican, si incluso no hay vigilancia para su cumplimiento. ¿Cómo van a resolver este tema, director? ¿Cómo va su dependencia a garantizar en algún momento que se respeten las reglas creadas para ayudar al control de la pandemia en nuestro estado? El tema del aeropuerto de Chetumal enfrenta una situación que es vergonzosa para la ciudad, dado que la empresa operadora no ofrece transporte suficiente para los viajeros, pero tampoco permite que los taxis de la ciudad entren al área bajo su control. De modo que los viajeros tienen que caminar cerca de un kilómetro arrastrando maletas y familias hasta poder abordar un taxi que les cobre un precio justo, ya que el servicio del aeropuerto es realmente caro. ¿Existe alguna gestión de su parte para resolver esta situación que perjudica la imagen de la ciudad desde el momento en que se pone de pie en ella? ¿Hasta cuándo se permitirá que continúen estas condiciones que perjudican a todos? Con relación a las concesiones en las distintas modalidades de transporte, quisiera que nos informe con precisión, en el gobierno del 2011 al 2016 había 9.873 concesiones, en el gobierno del cambio hay 10.764 concesiones, diferencia que al parecer no sabemos cómo se están otorgando porque el gobernador del estado ha manifestado en varias ocasiones que él no está otorgando concesiones. Y si lo vemos y lo revisamos en todas las modalidades y en los distintos municipios, encontramos que, para no hablar por municipio, pero aquí tengo toda la información, en el gobierno del 2011 al 2016, habían 21.333 concesiones y en el gobierno del cambio hay 24.451 concesiones, 3.118 concesiones que no sabemos de dónde salieron, quién las firmó, quién las autorizó, y desde cuándo están dadas de alta y si me los puede decir por municipio para que yo coteje con la información que tengo y por la modalidad se lo voy a agradecer. Acuérdese que hay comentarios que surgen en el ambiente político en el sentido de que hay funcionarios que han estado haciendo negocio con las concesiones. Entonces, ese es un tema que a mí me preocupa y creo que los medios de comunicación van a estar muy interesados en saber qué es lo que ha ocurrido con este tema. Adicionalmente, quiero comentarle con qué estadística cuenta con respecto a los operadores del servicio público detectados con síntomas de COVID. ¿Cuáles son las medidas que se aplican para garantizar que los operadores detectados con este síntoma suspenda la prestación del servicio y el chofer que tuvo COVID no siga operando? El tema de los vehículos en la zona rural limítrofe a los que les piden cinco años de modelos atrasados con los caminos que tenemos en el sur del estado y en muchas partes de Quintana Roo no es posible que este transporte pueda contar con ese tipo de vehículos porque es la única conexión con la zona urbana porque los caminos están destrozados. ¿Ha tenido usted algún acuerdo con el Ejecutivo, con la Secretaría al respecto para saber qué se va a hacer con esos caminos en el sur de Quintana Roo? La modernización del marco jurídico municipal en específico, el aplicado en Holbox va sujeto a la imposición de alguna sanción aplicable por parte del Instituto en caso de incumplimiento. Hay concesiones que no las aceptan los sindicatos pero que están dadas de alta por su Instituto que están vinculadas a la pregunta anterior que le hice de las 3.118 nuevas concesiones que aparecen en esta nueva administración. y bueno, pues, por lo pronto tengo muchas más preguntas, ¿eh? Hay muchas preguntas. Una de ellas es que recientemente cambió a todos sus delegados. Yo le quiero decir algo, señor director. Hace mucho tiempo la dirección de transporte no tenía tanto personal y teníamos una agilización en el trámite de altas, bajas, cambios, etc. Hoy se ha burocratizado enormemente. Hay alcabalas, tenemos quejas de todos los municipios de Cozumel, de Carrillo Puerto, de Carrillo Puerto hasta de extorsión a los transportistas de la UNTRAC, de José María Morelos, en fin, de toda la geografía del Estado. Y la verdad es preocupante de que un área tan importante, pues, no nos vamos a dedicar a barrer calles, vamos a atender a los transportistas, vamos a resolver los problemas del transporte que son muchísimos y que afectan a un gran grupo de operadores que tienen la esperanza de algún día ser considerados para ser socios o para obtener una concesión. Hemos avanzado, sí hemos avanzado porque ha habido presión de los trabajadores, ha habido disposición de esta legislatura para apoyar a los transportistas, para que, por ejemplo, a la concesión, como se les había respetado a lo largo del autogobierno, siguiera siendo patrimonio de su familia. Eso es un gran logro y realmente yo creo que es legítimo y válido para proteger a los trabajadores que han dedicado muchos años de su vida, que han dejado sus riñones ahí en los automóviles. Y debemos de seguir con ese tema, pero que no se aprovechen otros con las concesiones, que hagan negocio con las concesiones. Y queremos saber precisamente de dónde salieron estas concesiones. Esa es la pregunta más importante y que mayor interés representa para mí, independientemente de que todas las demás también están esperando, los que nos están viendo, los transportistas que están en los distintos municipios y de distintas modalidades, en que se les vaya resolviendo su situación y que hablemos con los sindicatos. Si las concesiones están dadas de alta, pues que las acepten. Porque a unos sí y a otros no. Entonces, yo sí, con todo respeto, le pido que nos haga una puntual referencia a las preguntas que le acabo de hacer. Gracias. Cómo no, con todo gusto, diputado Roberto Orales. Son bastantes preguntas. Empezamos con el primero, pues ahí coincidimos, la cuestión del transporte. Usted lo conoce, usted trabajó por allí. Es muy complejo, es muy complicado. Por consecuencia, no son temas fáciles de resolver toda la problemática que viene desde hace muchos años. ¿Verdad? Estamos hablando aquí de que tenemos denuncias no formales de inspectores o falsos inspectores, que es una de las cosas que me preguntaban afuera, los compañeros de los medios, dice, andan por ahí falsos inspectores o agentes cobrando. Entonces, decía que no tenía, yo formalmente los elementos, y lo comentaba con la diputada también, de que no se dan las, no estamos acostumbrados a hacer unas denuncias comprobables, con algunos elementos. Y eso que tenemos ya un celular como para grabar el audio, grabar el video, entonces, no se han dado. Los inspectores hemos depurado desde nuestra llegada, que recibimos parte del personal de la extinta cintra, ¿verdad? donde ya habían empezado a hacer una depuración de inspectores, que continuamos nosotros porque fueron trasladados a nuestra nómina, ¿verdad? Y hemos logrado toda una depuración constante y aquel inspector que tenemos alguna queja recurrente, aunque no comprobable, porque es muy difícil la comprobación de los mismos hechos, es bien difícil, ¿no? La gente que lo da, pues está haciendo por algo, porque le da para que pase alguna revisión o para que haya una falta. Y pues verdaderamente es muy difícil. Yo así ahí pediría que los temas que hubiera de extorsión o de complicidad para la extorsión, pues nos fueran reportados a los conductos que tenemos y seguramente seguiríamos con esta depuración de inspectores que no hacen bien su trabajo, son los que salen y son los que tienen el contacto. En ese tenor, no dude usted de que vamos a hacer todo lo posible por seguir haciendo la depuración y con el cambio de estos delegados que afortunadamente el gobernador decidió que pudieran ser gente en esta primera etapa de cambios, deben de venir otros cambios adicionales, sea gente con probidad y con muchos años en la administración pública, como lo es, por ejemplo, el delegado de Cozumel, Carlos Zangulo, es una gente con mucha experiencia, sale de ser director cuatro años de un hospital general sujeto a las presiones y todo, donde tiene un currículum y una fama interna ahí entre los cozumelaños de gente responsable y honesta. También está el de otra isla, el que va a ser delegado en Isla Mujeres, que nos lo están pidiendo constantemente en las audiencias públicas, viene Pastrana, Pastrana, Rolando, Jorge Rolando, es una gente con mucha experiencia, está en Api, ha sido tesorero, es conocido en Isla, es una gente que no se va a quemar por hacer alguna cuestión indebida puesto que no lo ha hecho en el curso de sus importantes puestos. una promoción que se está haciendo del delegado de Playa con injerencia en Lázaro Cárdenas para pasarlo a Cancún con una mayor responsabilidad, con un mayor número de taxis y combis y la complejidad que implica Cancún, pues seguramente va a tener que hacer también una depuración de sus equipos de trabajo para poder dar una garantía de las cosas que se van a hacer como su carrera de 40 años lo amerita porque ha sido policía, el jefe de la policía en Cancún, contralor en el municipio, oficial mayor del municipio, en el Seguro Social donde también fue una gente que prueba y eficiente, que sabe trabajar. Pues creo que esto habla bien de los cambios, vamos a tener también por indicaciones del gobernador de que se abra la delegación en Bacalar ¿verdad? Ya inclusive hubo una propuesta por allí y está pendiente, quiere el gobernador que en una segunda etapa la delegación de Lázaro Cárdenas esté en Colbois ¿verdad? para que pueda también cubrir el corredor de Neuskana, Chiquilá, pero que esté en Colbois donde está la problemática, donde hay que cuidar ese lugar sin descuidar desde luego la parte continental ¿no? Entonces, esto es bien importante porque esto va a meditar que en esta muestra de confianza del señor gobernador para reforzar el instituto ¿verdad? pudiéramos nosotros evitar y depurar las malas prácticas que se hayan estado dando incluso muchos de los me brinco hay unos temas poderle dar respuesta más inmediata a lo que son los trámites. Los trámites en delegaciones se hacen en forma eficiente como se hacen aquí en oficinas centrales las altas las bajas las revistas vehiculares son inmediatas no tienen por qué tardarse una revista vehicular o un pago de un refrendo o una alta baja no tienen por qué cambiar ¿qué es lo que está teniéndose más tiempo? y en eso estoy de acuerdo que no he delegado descentralizado lo que son los servicios diarios eso que menciono de otra vez nosotros le llamamos trámites que son por miles y ahí se los menciona son miles diarios son muchos pero lo que son los servicios que es la transferencia de un particular a otro la certificación de un documento para poderlo validar tengo que meterme a los archivos y buscarlo buscar los elementos para certificar que si yo tengo una documentación que sea válida para poder certificar con mi firma sello lograma lo que sea que esa concesión existe y es valedera se queda no lo puedo yo ahorita descentralizar en el momento que ya tengamos estos nuevos delegados probados en su reglut probados en su capacidad que ya estén inmiscuidos vamos a descentralizar todos los demás trámites la calificación de multa Roberto las tenemos centralizadas porque no quise yo no he querido dejarlas son temas que se prestan a malos manejos se tardan un poco más pero prefiere eso a que a lo mejor no lleguen y todos se manejen por allá otra cosa por ejemplo que estamos manejando y que no lo pudiese yo dejar ahorita es la transferencia de los difuntos aprovechar que vamos contra reloj verdad para poder aprovechar esto porque tenemos un tiempo finito en el momento que se publique las modificaciones a la ley esto ya no procedería en función de la transferencia de los difuntos entonces nosotros les pusimos que este mes ahí se les pido Dios ayuda a esta diputada que pudieran hacerlo en este mes en este mes pudieran ustedes apoyarnos para que pudieran hacer todas esas transferencias que muchos hablaban de 800 hablaban de mil yo tengo aquí los datos de cuántos transferencias hemos hecho y pues me voy a tomar un poquito de tiempo para poderles comentar cuántos llevamos aquí de estas transferencias ahí si necesitamos que nos que nos puedan echar la la mano porque aquí está son pocos tenemos 57 trámites nada más efectuados 57 tenemos aproximadamente también hayan pasado el número por ahí de cuántos se tenían en trámite verdad no encuentro la hojita pero lo que tenemos ahorita son 57 de los cuales beneficiarios hombres 21 36 mujeres no no tenemos ahorita en los que nos creo que tenemos aproximadamente como 80 este licenciado Darwin que nos que nos este ¿dónde están? aquí están en el siguiente cuadro muchas gracias tenemos ingresados 196 ingresados atendidos los 57 que yo les decía y en trámite los 82 que yo les decía entonces estamos en ese proceso de elaboración de las cuales los parentescos van a los padres 2 a los hijos 36 a los hermanos 6 a los esposos o esposas 11 y a los concubinos 2 estamos trabajando duro para poderlo sacar pero yo si no tengo materia de trámite no podemos avanzar el fundamento jurídico es que está en el reglamento con la ley sin modificarse me mandata el reglamento y el reglamento tiene todo un protocolo para poder hacer esas transferencias me tengo que apurar porque el momento que se publiquen las modificaciones a la ley deja de tener validez esa relación que tiene con el reglamento y tendríamos que buscar otro camino y otra vía para hacer las transferencias entonces yo les he pedido tengo aquí escritos que se les ha enviado a todos los secretarios donde les pido encarecidamente los exhorto por teléfono en forma escrita de que tienen este mes para poderlo para poderlo hacer podrán tener un poco más pero se publica la ley mañana se publica me van a amarrar de las manos y no voy a poder cumplir con esas transferencias entonces ahí es una una petición para poderlo manejar el porqué de esas no delegaciones Roberto pues es una de los temas que que le preocupan y nos preocupa este conflictos con con Uber y mototaxis la plataforma es ilegal la gente que se cuelga de la plataforma para dar un servicio es ilegal también ¿qué estamos haciendo? no salimos a cazar Uber pero nuestros operativos salen Uber salen mototaxis salen taxi salen combis etcétera son ilegales porque hay una sentencia definitiva del juez que dice Uber debe de ser se considera servicio público debe de tener una concesión se fueron a una instancia superior ya lleva un año y en cualquier momento espero que nos den la sorpresa ojalá y en este año pudiéramos con una resolución definitiva del juez para poderlo manejar pero también tiene una sentencia definitiva en la que nos daban ya instrucciones alguna vez me dieron instrucciones a mí al gobernador de 24 horas expedirles la autorización para que entrara ahí nos benefició que no teníamos el reglamento porque les pusimos que no podíamos nosotros no teníamos un reglamento que especificar de acuerdo con esto pero ahí entramos en una paradoja porque Uber quiere trabajar con la ley primigenia y la ley primigenia pues el reglamento que sale no hace referencia a esa ley y hace referencia a la nueva ley ahora después de eso también tienen que salir unos lineamientos que están por publicarse de cuáles son los pasos a seguir para la emisión de nuevas concesiones sean de taxis sean de grúas pero también de las nuevas concesiones para plataformas ¿por qué? porque debe hacer un estudio de factibilidad donde determinen la necesidad de las mismas esa necesidad va a determinar que también no hubiera podría decir si es requerido esa declaratoria de necesidades necesita más taxis Cancún por plataforma o no plataforma ¿verdad? es una cosa que va a determinar un estudio de factibilidad que va a decantar en una declaratoria o no de necesidad y lo mismo sucede para los demás municipios hay lugares donde seguramente yo tengo por aquí algunas referencias de lugares donde sí pudiese proceder la emisión de nuevas concesiones porque se quedaron paradas porque estaban estáticas porque creció la población en muy pocos lugares yo ahorita nada más les señalaría dos que yo sé que sí pasarían un estudio de factibilidad y emitiríamos una declaratoria de necesidades una es Cozumel y otra es Bacalar a lo mejor José María Morelos a lo mejor pero todos los demás hay lo que le llamamos nosotros técnicamente sobrepiso que es una saturación de concesiones entonces para emitir más para poder cumplir con un compromiso político como decía antes y saturarlas que es una de las preguntas ahí que tenemos Roberto pues no pasaría la prueba del ácido perjudicaría si tú tienes ahorita ocho mil seiscientos sesenta y ocho concesiones en Cancún más mil doscientos de las combis ¿verdad? aproximadamente ¿cómo vamos a hasta dónde sería el costo de las mismas si hay cientos por COVID y desde antes sin trabajar porque han devuelto las placas han devuelto la producción abarataríamos el precio de las mismas saturaríamos ahí y no lograríamos nada tampoco las plataformas es la solución aquí me voy a permitir hacer un comentario viajamos a Mérida todos vemos allá hay plataformas abiertas es un caos las plataformas allá está la Yucateca que es Muévete está Didi está Gabyfy la más famosa la más famosa Uber y saben qué dicen la gente que usa las plataformas de los que andan manejando traen a una dos o tres uso las tres o las cuatro me tocó un día ahí voy para ver el sistema lo he platicado con Aref Karan que es mi homólogo en Mérida llevamos una relación muy bien para efecto del pirataje en la zona limítrofe de Morelos y sobre todo Lázaro para allá para poder Tulum para poder aplacar los choques que se da constantemente entre los y hemos parado infinidad de problemas que han salido algunos que son los que como en Tulum sucedió que se detuvieron unos acá porque es intransigente el líder allá en Valladolid y el presidente municipal de la ayuda y hemos tenido que ir hasta negociar en sitio hasta hasta el mismo Valladolid pero ese tipo de 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 la gente dice la última que yo prefiero este señor es Uber porque me quitan el 37% en cambio me quita me da más mi lugar y me y me cobra nada más un 10% del servicio del transporte es más famoso tiene más viajes y no le estoy haciendo promoción a Didi ni a uno pero en función de calidad servicio que la gente que lo consume que lo usa diariamente pues es la opinión la que cuenta aquí todavía no tenemos la experiencia de un Didi sería cuestión de verla trabajar verdad en sus momentos pero pues pueden entrar siempre y cuando tengan una concesión haya una alianza ganar ganar con el gremio taxista y creo que por ahí podría seguir la cosa no adelante por favor Erika si me lo permite diputado perdón voy a participar brevemente relativo a ese tema solo porque para no me lo permite